¿Cómo te llamas? Se me olvidó tu nombre Álvaro ¿Qué pieza de pollo estás comiendo? Cheget ¿Y el cheget qué es en español? ¿Qué es? ¿Es el pie o es la pierna o qué es? ¿Qué es Álvaro? Ah, la pierna, ¿y si te gusta? Ah, bueno, como ven aquí, el compañero dice que le gusta el cheget del pollo Está muy sabroso Bueno, ahorita si alguien quiere más pollo, que diga Y ahorita le vamos a dar más pollo Está muy sabroso el pollo Sí Ah, pues espero que ustedes disfruten lo que es el pollito Y por este lado tenemos la salsa No, no, si quieren más salsa ¿Qué tal amigos? Un saludito desde aquí, desde esta bella comunidad de Chijolar Aquí estamos con estos pequeñitos Estamos festejando hoy en su día ¿Sí saben qué se festeja el día de hoy? Sí ¿Sí o no? Sí A ver, ¿quién me dice qué se festeja el día de hoy? El día del niño Nada más el día del niño Y el de la niña no Sí Sí, se festeja en general el día del niño que es hoy 30 de abril Es por eso que nosotros estamos en esta hermosa comunidad donde viven estos pequeñitos Les traemos lo que son unas sorpresas ¿Sí quieren juguetes? Sí ¿Sí? ¿Sí? Sí A ver, dígame, ¿qué más quieren? Yo ¿Tú quieres juguetes? Aquí estamos con... ¿Canta Vic, Vitor? Rolando Aquí estamos con Rolando ¿Canta Vic? Magdalena Adelina Más recio, Adelina El que me diga su nombre más recio, le voy a regalar una muñeca que ahí traigo Está grande la muñeca Y está muy bonita esa muñeca A ver, voy a empezar ¿Cómo te llamas, mami? Melisa Melisa A ver, aquí estamos con la pequeñita Habla, recio, para que te toque la muñeca ¿Cómo te llamas, mami? ¿Cómo se llama? Diana ¿Te gustan las muñecas, Dianita? ¿Te gustan las muñecas? Sí Y aquí estamos con los niños ¿Ustedes son hermanos? ¿Cómo te llamas, mami? Javier ¿Y tú, papi? Ángel, ¿quieres un carrito? ¿Sí? ¿Tú sí sabes qué se festeja hoy, verdad? ¿O no sabes? A ver, dime qué se festeja hoy ¿Qué se celebra? ¿Qué se celebra el día de hoy? El niño Así es, amigos Hoy se festeja el día del niño Y aquí estamos celebrando con esos pequeñitos ¿Cómo te llamas, mami? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama? Eddy ¿Eddy? ¿Qué bonito nombre, Eddy? ¿Quieres una muñeca? Sí Traemos ahí peluches Sí, traemos peluches Amigos, es lo que me gusta ver de estos pequeñitos O sea, su sonrisa Es lo que ganamos nosotros Y a todos ustedes que nos están viendo Los invito a que se suscriban a nuestro canal Que compartan nuestros videos Ya estamos llegando a la primer meta ¿Qué le vamos a dar? Traemos envoltorios Y a ver ¿Janta B, Juitón? Álvaro Álvaro ¿Janta B? Servando Aquí estamos conservando Liborio Y aquí este pequeñito ¿Cómo se llama el niño? Marquitos Marquitos ¿No hablas Marquitos? ¿No quieres un juguete? ¿Sí quieres un juguete? A ver, dime tu nombre ¿Cómo te llamas? Marquitos Eso, Marquitos Ahorita le vamos a regalar un carrito ¿Quieres un carrito? ¿O una pelota? Un carrito Sí, ahorita le vamos a regalar un carrito a Marquitos Que está muy contento Nos dijo su nombre Y aquí ¿Cómo te llamas papi? Damián ¿Todos ustedes hablan en Huasteco? Sí ¿Sí? Sí ¿Cómo se dice tortilla en Huasteco? Vaca Vaca Así es amigos Ahorita vamos a empezar a regalar unos pequeños juguetes Que traemos de este lado Sé que es poquito Pero para ellos es una sorpresa Mejor estamos aquí para festejarles a ellos ¿Quién quiere carritos? Yo A ver, el que diga más recio ¿Quién quiere carritos? Yo A ver, otra vez Yo Nada más traigo tres carritos ¿Quieres un carrito papi? ¿Quieres un carrito o un muñequito? ¿O una pelota? Sí Le vamos a dar un carrito Al niño Agárralo papi Traemos otros dos juguetes Otros dos carritos ¿Pelotas también quieren? Sí A ver, traigo dos juegos de dos carritos Vamos a ver a quién se lo vamos a dar Al quien me diga ¿Cómo se dice en Huasteco? Pollo De los niños Pollo En Huasteco A ver, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Se dice cuita, ¿ah? El pollo en Huasteco A ver, repítelo otra vez Cuita ¿Estás muy contento? Sí Vamos a regalarle un juguete ¿Sí te gustó? A ver, chécalo ¿Sí? Sí ¿Quieres un carrito, papi? A ver, aquí le vamos a regalar un juguete al niño Le vamos a regalar un juguete a este pequeñito ¿Tú también sabes hablar Huasteco? ¿Ya sabes hablar Huasteco? ¿Cómo se dice? Este Un gato ¿Cómo se dice? El huasteco ¿Cómo se dice? No sabes Pero ya estás aprendiendo un poquito a hablar, ¿verdad? Bueno amigos, aquí le vamos a hacer entrega de este carrito a este pequeñito A ver, papi Agárralo Dime, ¿te gustó mucho? Chécalo Está bonito el carrito ¿Sí? Traemos ositos, traemos muñecas A ver, son peluches ¿A quién les gustan las muñecas? Yo 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 A ver, voy con las niñas más chiquitas Y ahorita con las más grandecitas Vamos a empezar con la pequeñita ¿Quieres un peluche, mami? ¿Cuál te gusta? A ver, dime ¿Cuál te gusta? ¿Niuno? ¿Cuál te gusta, mami? ¿O quieres la muñeca? A ver, dime, ¿cuál te gusta? ¿Cuál te gusta, mami? Amigos, aquí les vamos a dar a escoger Uno de estos muñecos que nosotros compramos Sé que son poquitos los detalles Pero nosotros también Hacemos la lucha para salir a trabajar Y luego para venir a la comunidad Y regalarles estos pequeños detalles ¿Cuál te gusta, mami? A ver, dime, ¿cuál te gusta? ¿Este? ¿No? A ver, dime, escoge uno ¿Cuál te gusta? ¿Quieres este? A ver, ten, mami Amigos, le vamos a regalar esta muñequita A la niña más pequeña A ver Agárralo Aquí está con su juguete La pequeñita Y a ver, aquí tenemos otras muñecas ¿Quiénes ustedes Quieren un peluche? Ya A ver, ahorita vamos a empezar con la niña ¿Cuál te gusta? A ver, dime Este es un perrito ¿Cuál te gusta? ¿Esta te gusta esta muñequita? ¿Estás muy contenta? ¿Sí? A ver, ahí te va la muñequita Sobran dos peluches A ver, otra niña más pequeña Acá hay dos Ahorita vamos a ver Aquí estamos con Adelina Bueno, te voy a regalar uno de estos peluches ¿Cuál te gusta? Este es un perrito ¿Cuál te gusta, mami? Este perrito A ver, abrázalo Porque es tuyo Aquí le estamos regalando Lo que es un peluche ¿Cómo te sientes, Adelina? Contenta Muy contenta Estás muy emocionada Ahorita les voy a regalar envoltorios ¿También les gusta? Sí Así es, amigos Todos los que ven estos videos Los invito a que nos apoyen A si alguien dice Yo quiero apoyar con un granito de arena Aquí estamos nosotros Para servirles a la comunidad Ya que es viajar a diferentes puntos Para ir a buscar A estos pequeñitos O a familias Así que lo necesiten Así que el día de hoy Le tocó a estos pequeños Por festejar el día del niño Y estar un ratito con ellos A ver, aquí sobró una muñeca ¿Vieres la muñeca? A ver, ahí va la muñeca Ahora sobraron puras pelotitas ¿Tienes pelotas? Sí No se vayan Porque ahorita les va a tocar envoltorios ¿Sí les gustan los dulces? Sí ¿O no comen dulces? Sí ¿Sí? A ver, ¿sí les gustan los dulces? Sí A ver, aquí le falta pelota Así, ¿ve? ¿Tú ya tienes, mamá? ¿Ya tienes pelota? ¿De qué color quieres tu pelota? Rojo 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 Lo vamos a dar una pelotita ¿Quieres una pelota roja? A ver, mamá ¿A quién le faltó juguete? ¿De qué color quieres tu pelotita? Azul ¿Azul? Aquí le vamos a dar una pelotita ¿Ustedes soltaron? O ya tienen Ven, Marquitos Aquí estamos con Marquitos Marquitos ¿Te gustan los dulces? ¿Sí? Porque ahorita te vamos a dar dulces ¿Cuántos años tienes, Marquitos? ¿Tres años? Amigos, aquí estamos con Marquitos Lo vemos muy contento Muy emocionado aquí ¿Sí sabes qué se celebra el día de hoy? A ver, ¿qué se celebra? Dime Recio Y te voy a dar dulces ¿Mandé? A ver, dilo Recio Y te vamos a dar más dulces Día del niño Así es, Marquitos Ahorita te vamos a dar un envoltorio Y aquí traemos Mira, aquí otro carrito para ti, Marquitos ¿Sí? Y estos son dulces Son para ti también Pero estás muy contento ¿Eh? Sí, no escucho ¿Estás muy contento? Sí Eso A ver, Marquitos Estos son dulces para ti Y aquí son otros carritos No, no escucho No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no hoy estamos 30 de abril que se festeja el día del niño bueno no nomás el niño sino que la niña también las niñas también vamos a seguir repartiendo los regalos les quiero preguntar algo ya comieron ya comieron no han comido tienen hambre bueno pues aquí también les traemos lo que es pollo ahorita se los vamos a repartir y traemos también unos envoltorios a ver a ver si les gustan los dulces si es lo que yo quiero escuchar de los niños que se sientan felices más que nada pues yo estoy aquí para felicitar a todos los niños pues que se la pasen hoy muy feliz que es el 30 de abril con sus papás o con sus mamás y hoy nosotros venimos a a regalarle un regalito o sea sabemos que no algo pequeño algo pequeño algo pequeño más que nada algo pequeño para que los niños estén felices por ser el 30 de abril pues hoy voy a empezar a repartir así como están ahorita sentados lo que es el envoltorio pero yo nomás quiero preguntarles si les gustan los dulces si bueno todavía no se van a comer los dulces primero van a van a comer el pollito primero van a comer un rico pollito que le traemos para todos ustedes que va de parte del canal si te gustan los dulces si bueno pues aquí le estamos haciendo entrega de de unos envoltorios para los niños para las niñas gracias estás muy contenta con tu con tu perrito con el osito mami si si estás contenta con tu pelota si bueno y le vamos a dar a la niña más pequeña su envoltorio también por este lado tenemos al niño y acá en este lado tenemos a la niña sonriente a ver a ver a ver al que me diga un niño un niño como se dice en huasteco el perrito un niño un niño y le voy a regalar otro envoltorio un niño pero un niño que me diga en huasteco pico a ver a ver a ver otra vez que lo repita como se dice el perrito pico bueno acá se ganó otro envoltorio y ahora va para una niña ahora va para una niña a ver a ver que me diga como se dice mamá en huasteco mamá mamá no tiene otro nombre en huasteco no mamá como se dice mamá en huasteco igual se dice mamá se dice mamá 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 pero ya me había dicho a la niña pero dale también uno a la niña aquí le vamos a dar otra a la niña que es la que habla también más bueno pues ya yo creo que ya es todos los regalitos lo único que les quiero preguntar como se sienten ahorita por ser día del niño como se sienten se sienten feliz están muy contentos están muy contentos a ver quiero verlos están muy contentos quiero verlos que estén contentos sonrientes por ser el día el día del niño y ya habían recibido unos regalos de otra persona ya en la escuela ajá que bien que bien y nosotros también estamos haciendo el esfuerzo para entregarles un pequeño regalito para los niños para las niñas algo que estén muy contentos si se sienten muy contentos si 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 quieren pollo si si o no si quieren pollo si si bueno ahorita van a pasar a la mesita para que pasen a a comer un pollito un pollito que se dice cuita 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 así se dice si amigos aquí les estamos regalando un poquito de comida para los niños un pollito para que ellos también disfruten ve papi cuidado con el perrito aquí le vamos a dar uno a la niña están muy contentos si o no si 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 quieren salsa también hay salsa para que acompañen el pollito este fue un plato a ver mami están muy contentos si a ver aquí va otro para la niña a ver aquí va otro para la niña cuidado lo vas a tumbar mami a ver pon la pelota aquí mami a ver agarra tu platito aquí vamos a dejar aquí vamos a dejar quieren salsa o no comen chile como se dice chile en huasteco a ver aquí les voy a pasar la salsita para que ustedes se echen a su gusto cuidado con la niña curo itch prueben el follo y me dicen si está sabroso si está rico pero en huasteco a ver quiero que me digan en huasteco está muy sabroso muy rico bueno mi gente yo me siento muy contento al estar al lado de estos pequeñitos aquí disfrutando de esta pequeña comidita para ellos aquí están disfrutando lo que es el pollito están muy contentos si ¿se les gustó el pollo? si invito a toda la gente que nos ve que ve nuestros videos a que nos apoye a que se suscriba a nuestro canal a que lo comparta a que comente a nosotros nos gusta leer sus comentarios sus opiniones o como les comentaba si alguien tiene la posibilidad de apoyar nosotros aquí estamos para irselos a dejar a los a los que si necesitan a los abuelitos de la tercera edad que nosotros también apoyamos de nuestra parte aquí estamos para servirles así que nosotros ya nos estamos despidiendo aquí con los pequeñitos hoy en su día están muy felices bueno nosotros nos vemos en otro video más ahorita aquí estamos ya terminando de grabar este pequeño video para todos ustedes nos vemos en el próximo video saludos para todos los que nos están viendo allá en casita en los Estados Unidos en México que ya tenemos mucha gente un saludito para cada uno de ustedes que se cuiden nos vemos en el próximo video chau chau